Buenas tardes, mi nombre es el doctor Cristian Pinto Santana, yo soy dermatólogo que trabajo actualmente en el hospital de Castro y soy parte también de los interconsultores de hospitales digital. Para mí es un agrado presentarles a mis colegas, a mis colegas de la atención primaria, a mis colegas médicos generales de zona, de los cuales yo igual fui parte por muchos años y espero que esto les sea de utilidad en el manejo de la atención primaria y saber cuándo alguna patología deriva de la atención secundaria, sobre todo en esta época de pandemia. Así que vamos a empezar, son dos temas los que les voy a conversar, sobre la onicomicosis y sobre verrugas. Bueno, con respecto a la onicomicosis, en cuanto a sus generalidades, la onicomicosis, en el caso de la onicomicosis en general, las infecciones micóticas son micosis superficiales causadas por dermatófitos o levaduras que afectan la capa córnea, anexos, quizás pelo uñas y las mucosas. Y nosotros podemos encontrar dentro de esa clasificación dos grandes grupos. Están los dermatófitos, que son hongos filamentosos, pluricelulares, que se nutren de la capa córnea, eso es súper importante. Y encontramos varios géneros, están los epidermofítum, los microsporum, que eso habitualmente los vemos que son en animales, y los tricofítum, que es lo que habitualmente vemos en humanos. Y dentro de sus vidas naturales, ya sean, ya son antropofílicos, son geofílicos o zoofílicos. Dentro de los dermatófitos, las fuentes de infección son las personas o animales domésticos infectados, calzados, peinetas, pisos o una auto oniculación. Y la sucibilidad clínica depende de la gente causal, la localización y el estado inmunitario. Y otro gran grupo de hongos que producen estas infecciones son las levaduras. Y la más importante es la candida albicans, que es una levadura más frecuente como agente causal de infecciones en humanos. Es un hongo oportunista, su dieta natural son las mucosas y excepcionalmente las áreas intertriginosas. Y a diferencia de los dermatófitos que adoptan una forma de IFA, a la observación por un microscopio, esta adopta la forma de una pseudo IFA. Dentro de los exámenes diagnósticos para detectar la presencia de hongos encontramos dos grandes grupos. Está el micológico directo, este examen puede ser de las camas de la piel, del pelo, de las uñas. Se aplica unas gotas de hidróxido de potasio al día 20% sobre un portaobjeto. Se cubre con un cubro objeto y se hace un calentamiento leve y se observa. Y que es lo que uno visualiza son las esporas, ya sea pseudo IFA en el caso de que sean candida albicans o IFA en el que sea levaduras, perdón, dermatofitos con aumento de 10X. Este examen generalmente, cuando uno lo pide, está aquí al menos en Chiloé, en un recurso de 3, 4 días, el examen directo. Que ya permite aportar una orientación con respecto a cuál es el hongo que está afectando las uñas. Y la confirmación diagnóstica de la presencia de IFA o pseudo IFA la va a hacer el cultivo. Que actualmente se demora entre 30 y 40 días. Y se hace en un medio agar, saboró. Y en el fondo es lo que confirma el diagnóstico. Ahora bien, la sensibilidad, tanto del micológico más el cultivo de hongos, no supera un 50%. Por eso, que muchas veces depende de la técnica, de la forma en que uno tome ese examen en el laboratorio. Y es más, uno puede repetir 1, 2, 3 veces el cultivo y el micológico para que resulte positivo. En mi experiencia clínica, muchas veces, cuando el micológico o el cultivo sale negativo, yo tengo la sospecha clínica de que es un hongo, ya sea cándida o levadura. Incluso he tenido que tomar yo una muestra de la capa córnea y enviar una anatomía patológica para que le haga una atención y de esta forma detectar la presencia de las IFA. Acá tenemos una imagen de las IFA, que son esos filamentos alargados, una presencia así como de esporas pequeñas unidas una al lado de la otra. Y yendo ya propiamente tal al tema que nos convoca, que son la anicomicosis. La anicomicosis, como ya le dije, son buena enfermedad causada por dermatófito de levadura. ¿Y cómo se clasifican? Se clasifican, hay varias formas. La más frecuente es la subigandistal. Y cómo uno la ve habitualmente con engrosamiento de la lámina unguial, que el nombre se llama hiperkeratosis. En cambio de coloración, ya sea amarillo o blanca, la amarilla se llama santoniquia. Y si es blanca o blanca amarillenta, leuconiquia. Y con la destrucción de la lámina unguial muchas veces, que es clínicamente se llama distrofia unguial, que puede afectar parcial o totalmente la lámina. Ahora, quienes causan habitualmente las anicomicosis subonguiales distales son los tricofitum rubrum y los mentagrofites. Y está también la anicomicosis subongal proximal, que afecta a la mastriz generalmente en el pliegue proximal de la lámina unguial. Y esta es la que realmente es producida por el tricofitum rubrum. Encontramos una forma blanca superficial, que habitualmente se ve como una animación de la lámina unguial, y es lo característico de esta anicomicosis, la leuconiquia, y habitualmente es producido por tricofitus mentagrofitis. Y eso en el caso de dermatofitos. Y en el caso de levaduras, tenemos la forma, las cándidas, que se presenta con igual con engrosamiento o hiperkeratosis, cambio de coloración, ya sea una santoniquia o una leuconiquia, es poco probable la leuconiquia, pero sí con santoniquia. Y habitualmente uno puede ver paroniquia. ¿Qué es la paroniquia? Que es la inflamación del tejido alrededor de la lámina unguial, que puede ser dolorosa. ¿Ya? Ahora, el examen, como ya le explicaba, uno pide un micológico directo, y en este caso detecta la forma patógena de candida albicans, y lo que uno observa es la presencia de pseudoifas. Acá tenemos unos ejemplos. En la parte superior izquierda tenemos los signos, la clínica característica de necomicosis, que compromete toda la lámina unguial. ¿Qué es lo que observamos acá? Observamos hiperkeratosis, observamos cambio de coloración, una santoniquia, e incluso si ustedes observan, se puede ver a nivel del pliegue proximal de la lámina unguial, un engrosamiento, que es lo que se denomina paroniquia. En la parte superior derecha, observamos también estos tres dedos comprometidos, que es lo que se observa acá, un gran compromiso del lámina unguial en los tres dedos. Se puede ver la presencia de engrosamiento en algunos sectores, la presencia de cambio de coloración, incluso hay un signo muy característico que se llama onicorrexis, que digamos, es la presencia de estas estrías sobre la lámina unguial, y si uno se fija en la imagen de abajo, en el ortejo en este caso, vemos una forma blanca superficial, por la presencia de la euconica que compromete la lámina unguial, tanto en su parte distal como proximal. Ahora bien, ¿cuáles son los tratamientos generalmente que uno tiene que determinar? Eso va a depender de la presencia, si es un dermatofito lo que nos convoca a tratar, o es una levadura. Ahora, ¿qué es lo que, en caso de dermatofitos, lo habitual es usar terbina fina, 250 miligramos diarios, de 6 a 8 semanas en caso de compromiso de uñas de manos, y de 3 meses en caso de compromiso de las uñas de los pies? Lo importante también en este caso es solicitar pruebas hepáticas previo inicio del tratamiento, ya por la metabolización hepática que tiene la terbina fina. En el caso de la cándida albicans, con la presencia o no de dermatofito, porque habitualmente, o sea, perdón, uno además puede, tiende a pensar que según la clínica, pueden haber uñas que tengan la presencia tanto de cándida como de dermatofitos, o tanto de las manos como de los pies. En estos casos, hay varias alternativas. Lo habitual que tenemos nosotros, tanto en la atención primaria y en los hospitales, es el fluconazol. Las dos habitualmente son de 150 miligramos a 300 miligramos semanales, eso significa de uno o dos comprimidos semanales, y es por 3 a 6 meses según la respuesta clínica. En mi experiencia, entre 3 a 4 meses, hay una muy buena respuesta clínica en caso de presencia de cándida albicans. Otra opción terapéutica, en el caso de que haya compromiso una cándida y otra cándida que no sea albicans, o en el caso de que haya más de una gente involucrando, comprometiendo la uña, la opción terapéutica es usar el hitraconazol. Y esto habitualmente uno lo usa en pulsos, el hitraconazol viene de 100 miligramos, y uno ocupa 400 miligramos al día por 7 días, y repetir 2 a 3 pulsos según la respuesta clínica al mes siguiente. O sea, se usa 400 miligramos diarios por una semana, y se vuelve a repetir esta opción terapéutica al siguiente mes, ya sea por dos o tres ciclos según la respuesta clínica. Otro punto importante, además de determinar que no todos los engrosamientos unguiales, los cambios de coloración, o las distrofios unguiales son hongos. Entonces aquí siempre considerar otras alternativas terapéuticas en el caso de que no hay una respuesta clínica adecuada. Por ejemplo, una de las opciones terapéuticas es la psoriasis. La psoriasis como uno lo determina desde el punto de vista clínico. Patognomónicamente se caracteriza por la presencia de manchas en aceite bajo la lámina unguial. Los PID también es otro signo clínico a considerar. Sin embargo, no solamente se ven en psoriasis, también se puede observar en otras patologías dermatológicas. El síndrome de uñas verdes lo pongo acá porque muchas veces uno a veces puede atender pacientes que clínicamente uno ve las uñas verdes, no solamente una, sino que hay veces varias. Eso no es hongo, y tiene que uno pensar en la presencia de pseudomonas, sobre todo en aquellos pacientes que al interrogatorio te refieren de que siempre ando con las manos húmedas, trabajadores que trabajan en las empresas, aquí por ejemplo en Chile de Salmoneras, que trabajan en las empresas que elaboran los pescados, los mariscos que trabajan mucho con el hielo, con agua, se ve esta patología. Otra opción que es el engracimiento de la lámina unguial, que sugiere otra enfermedad que no es muy frecuente de ver, son los tumores unguiales y uno de ellos es el onicomatricoma. Otra alternativa terapéutico diferencial a considerar son las distrofias unguiales, ya sea congénitas de nacimiento o adquirida. Esto se ve como un engrosamiento, como una desviación del eje de la lámina unguial con una hiperplasia, muchas veces de los pliegues en el caso de los niños con distrofias unguiales, y en el caso de la adquirida muchas veces son por traumatismos o por la presencia de golpes en alguna zona de algún ortejo, sobre todo de los pies. Y aquí vuelvo a colocar abajo muchos de los traumatismos, los hematomas unguiales, tienen el bueno que es más fácil de considerar o de evaluar clínicamente, ya sea por el antecedente epidemiológico que tuvo un golpe, pero muchas veces producen cambios de coloración bajo el álbum unguial, ya sea un color amarillento, a veces negruzco y a veces verdoso. Con respecto a la candidiasis, quise hacer un pequeño acápice aparte, porque es una infección aguda crónica de la piel, uñas o mucosas por hongos levadoriformes, como ya le explicaba, ya sea por candidálvica, aunque es la gente más frecuente, y es un hongo oportunista que se vuelve patógeno por alteración de la inmunidad del huésped. Y aquí es donde quiero recalcar, que yo sé que estamos hablando de nicomicosis, pero muchas veces se ve asociado a paroniquia. Y aquí es donde vamos a hablar de paroniquia o peronisis candidiásica, que es una inflamación del pliego unguial lateral y proximal, habitualmente se ven uñas de casa, en ambientes húmedos, produce un eritema y un edema de los pliegues, ya sea de agudo crónico, a veces doloroso y a veces no, con engrosamiento perungual. Se ve una distrofia unguial asociada por compromiso de la matriz, que se inflama, y eso genera dolor e inflamación a nivel del pliegue unguial proximal. Y ya como habíamos conversado, los tratamientos en este caso son antimicóticos orales, el fluconazol, el traconazol, y a veces también es necesario asociar agentes tópicos por dos a cuatro semanas en el caso de que sea tópico, y los antimicóticos orales, fluconazol y olamo de tres a seis meses, y el traconazol en pulso de 400 miligramos diarios por una semana, según la respuesta clínica. Acá tenemos una imagen que podemos observar, este engrosamiento del pliegue unguial proximal, y con algún cambio de coloración a nivel de la lámina. Eso le quería conversar con respecto a las onicomicosis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!